Hola de nuevo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a ver un tema súper importante por lo que es en el área de quirófano y es un tema que realmente deberíamos de tocar y que muchas veces no se nos hace importante. Esto tiene que ver con la termorregulación y sobre todo con un tema muy, muy, muy importante que es la hipotermia, ¿no? Muchas veces en quirófano, cuando entramos o tenemos algún tipo de cirugía, la estancia en el tiempo del quirófano, aunque sea muy corta la cirugía, no se le presta mucha atención, ¿no? Normalmente siempre pensamos que el manejo de la temperatura o vamos a utilizar algún tipo de material o de algún tipo de insumo o en el caso, por ejemplo, de algún equipo como las mantas o como algún equipo especial para calentar las infusiones o demás, es necesario en cirugías prolongadas. Y pues yo creo que hay que darle el valor necesario a los tiempos, ¿no? Si bien la importancia de nosotros poder tener una muestra, una toma de temperatura exacta, por así decirlo, muchas veces de los aparatos o de los componentes o de los equipos que tenemos dentro del quirófano, pues no nos son como de gran eficacia, dado que la temperatura que muchas veces tomamos son temperaturas distales o temperaturas, pues prácticamente en la piel y pues nos olvidamos de lo importante que es la temperatura sobre el núcleo, ¿no? Y esto conlleva que tenemos diferentes factores dentro del quirófano que van a alterar nuestra temperatura al grado de poder llevar a una hipotermia hasta en el caso de la muerte misma del paciente, ¿no? Y de ahí se deriva toda la serie de complicaciones que se pueden ir manejando durante una cirugía, llámese, pues una cirugía normal o una cirugía complicada, ¿no? Y, pues bueno, les repito que normalmente siempre pensamos en nosotros poder incluir algún tipo de material para poder nosotros manejar la temperatura del paciente dentro del quirófano en periodos prolongados, ¿no? En este caso, pues vamos a hablar tanto del manejo, pero lo vamos a tratar específicamente con un equipo que manejamos nosotros dentro de la empresa y que se sabe muy poco de este material, ¿no? Normalmente nosotros para tener el manejo de la temperatura nos guiamos con sábanas y como todos sabemos las sábanas en algún momento son un poco incómodas puesto que tienen que cubrir al paciente, tienen que tener un cierto grado de manejo, digamos, que complicado, ¿no? Dependiendo del área o de la zona donde sea la cirugía, pues evidentemente no pudimos cubrir completamente a nuestro paciente, ¿no? Y de entrada, pues entendemos que si nosotros tenemos a un paciente que está sometido bajo sedación, pues desde ahí ya tenemos un principio fundamental para el desceso de la temperatura dado que el suministro o la administración de algún medicamento sedante, pues obviamente nos va a afectar directamente sobre el centro propio que nos lleva a lo que es la temperatura a mantenerla en un control, ¿no? Entonces, únicamente vamos a manejar lo que es la parte de la hipotensión, de la hipertensión, perdón, pero también vamos a ver algunos otros temas como es la hipotensión también que nos lleva, que son factores que van de la mano y que nos van llevando si nosotros no tenemos algún tipo de manejo adecuado de lo que es la temperatura, ¿no? Y uno de los principales, como ahorita a manera de equivocación nos decimos que fue la hipotensión, también se va a presentar lo que son los derramas o un muy mal manejo de las hemorragias dentro de la cirugía, ¿no? Normalmente, como les decía al principio, pues pensamos que el manejo de la temperatura tiene que ser llevado a cabo durante un periodo, pues, cuando una cirugía se denomina de un periodo mucho más largo, ¿no? Nosotros manejamos un equipo que es un equipo que literal es un humedificador. Esto es únicamente para pacientes que están sometidos bajo la ventilación mecánica, es decir, que se les induce algún tipo de fármaco y que tenemos que hacer una sedación total. El centro respiratorio, pues, está siendo afectado por el fármaco y, pues, evidentemente, la función respiratoria, pues, no la vamos a tener en ese momento, ¿no? No, está más bien. Ahorita te digo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de conseguir? Vamos a entender algo, unos principios que son bastante lógicos. De entrada, lo que es la aplicación de los fármacos dentro de lo que es el organismo, estamos teniendo que tengamos un porcentaje alrededor del 12 al 24 en una disminución en un periodo de una hora. Es decir, que en el lapso de una cirugía de una hora ya estamos perdiendo prácticamente casi el 24% de nuestra temperatura corporal normal. Y esto en un paciente que posiblemente tenga alguna otra complicación como algún problema de tensión arterial o que tenga algún problema, no sé, a lo mejor que sea diabético, pues, obviamente, nos va a tener como muchos conflictos, ¿no? en la experiencia o en la experiencia personal que he tenido y en los lugares donde hemos utilizado este producto, los médicos quedan totalmente sorprendidos, sobre todo los anestesiólogos, ¿no? Porque mantienen su presión arterial pues bastante en línea, el sangrado evidentemente pues reduce y pues bueno, dentro de lo que yo les decía de las cosas lógicas que nosotros encontramos dentro del manejo de los quirófanos para que un paciente descaiga en esta hipotensión, hipotermia, sigo con la palabra, en esta hipotermia, pues otra va a ser el ambiente, el ambiente en el que está el quirófano, pues todos sabemos que por las condiciones debe de estar a ciertos grados que normalmente pues son mucho menos de la temperatura corporal que nosotros manejamos y sobre todo que cuando nosotros intubamos a un paciente y lo sometemos bajo ventilación mecánica, las máquinas de anestesia pues evidentemente no cuentan con un sistema de calentado como los ventiladores convencionales que encontramos en las terapias intensivas, ¿no? Es decir, no tenemos un control ni de la temperatura, no tenemos un control tampoco de la humedad que el paciente está recibiendo por medio del tubo endotranquilo. Pues vamos a entender también que el oxígeno es un gas completamente frío, que es un gas completamente seco y que las reacciones o los problemas posoperatorios pues evidentemente pues se van a se van a notar mucho más, ¿no? La lógica nos lleva a que si yo estoy metiéndole un gas frío a un paciente pues evidentemente la temperatura va a variar, ¿no? Y vamos a tener un conflicto hemovinático y vamos a tener un conflicto en su mayoría este en este manejo del 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 cómo el cuerpo quiere compensar esa temperatura. Entonces pues vamos a tratar de brindar la mayor fortaleza a nuestro paciente para nosotros poder en la cirugía tener el tiempo necesario para poder hacer las cosas de una forma adecuada. Como ya les había mencionado nuestro producto o el producto que vamos a ver hoy o cómo vamos a manejar la temperatura dentro del quirófano es bajo un sistema de calefacción y humidificación para gases de anestesia utilizados en cirugía elimina la necesidad del equilibrio manual y de la temperatura y de la humedad y ayuda a mantener la termorregulación y minimizar las complicaciones respiratorias post-anestesia sobre todo pues evidentemente que el paciente cuando se extuba pues queda con la garganta totalmente reseca ¿no? ¿Alguien puede hacer la cámara que sigue por favor? Ok de las funciones que nosotros tenemos es contrarrestar los efectos nocivos de los agentes anestésicos secos e irritantes en el traco respiratorio mitigados las complicaciones respiratorias controlar la hipotermia y evitar sus consecuencias y tratar un compospasmo causado por el aire frío esto es importantísimo cuando nosotros sacamos a nuestros pacientes de sedación y los pasamos a la sala de espera después de la cirugía el control de la temperatura pues evidentemente va a ser un poquito difícil que nos lo llevemos y sobre todo la gran mayoría de los pacientes cuando nosotros hacemos una extubación presenta un cuadro de broncoespasmo que esto pues nos va a llevar evidentemente a que después se le tenga que someter ya sea a terapia de broncodilatadores o una terapia con un humidificador afuera del quirófano o incluso en su cuarto o en el área de recuperación tendríamos que estar ocupando ya lo que son los humidificadores o terapia de humidificación ¿no? Prácticamente nosotros desde que inicia la sedación nosotros ya le estamos brindando a nuestro paciente un gas calentado y humedecido para que no tengamos esas complicaciones recuerde que el principal mecanismo de defensa del sistema respiratorio pues es hacer un morcospasmo es decir se cierra el bronco el bronquio se contrae empieza una hiperproducción de glucosidad y entonces ahí podemos tener algunas complicaciones en cuestiones pues obviamente generales la hipotermia es el 60-80% de los pacientes quirúrgicos que es más o menos un cuadro que nosotros ya hemos evaluado conforme a los eventos que hemos tenido dentro de los quirófanos la anestesia disminuyó en una producción de calor entre el 20-30% ya les había dicho que entre el 12-24% más o menos en el periodo de una hora aproximado esto ya nos acercamos un poco más a cirugías ya un poquito ya mayores cirugías que nos llevan más de dos horas en el cual pues obviamente va reduciendo ese porcentaje conforme la hora menos el 30 grados de probabilidad de muerte en un 60% y en menos de 28 grados la muerte es inminente ya no hay retroceso y pues prácticamente se va a escuchar si esto es a la palabra pero se nos afirió el paciente ya no hay forma como de poderlo trabajar disminuye en infecciones de las heridas operatorias se reduce la tasa de mortalidad y la necesidad de transfusión baja al 40% infarto agudo en miocardio se reduce casi en 50% y esto es a lo que yo les comentaba que la tensión o la presión arterial se mantiene completamente estable si nosotros nos damos cuenta cuando nos manejamos a pacientes que están sometidos bajo ventilación o que están sedados completamente uno de los principales problemas que nosotros tenemos pues prácticamente es que no nos cause un infarto o lo que normalmente conocemos todos es que se nos queda en la plancha entonces existen muchos productos en el mercado evidentemente no podemos hacer un cambio de temperatura dentro de lo que es la sala de quirófano por todas las condiciones que lleva pues la entrada pues la comodidad de los médicos después el manejo de las heridas y luego el mecanismo de coagulación y bueno son muchos factores los que incluyen esta parte ¿no? y la mayoría de los productos o de los equipos que nosotros manejamos dentro del quirófano son digamos de parte invasiva pero serían externos es decir lo más común y lo que todo el mundo conocemos pues son las mantas y las mantas pues prácticamente es una manta que se conecta a un equipo que le está proporcionando calor y estamos tratando de compensar la temperatura de afuera hacia adentro entonces ahorita vamos a ver cómo vamos a ver con nuestro equipo lo vamos a revertir y cómo es posible que nosotros podemos alcanzar que nuestro paciente llegue a tener su temperatura correcta durante la cirugía ¿qué es nuestro producto? se los voy a mostrar aquí nosotros tenemos ya les había dicho es un humidificador a lo mejor ya lo vieron aquí abajito en la foto aquí lo tengo este es un cuadrito que no pesa más de 2 kilos ¿sí? y en sus dimensiones no me las sé correctamente pero hay que unos 12 centímetros 12 por 12 12 por más o menos ¿sí? y pues lo más importante es que nos va a hacer la reducción del espacio dentro del quirófano que ya sabemos todos que el quirófano es un área en el que prácticamente no tenemos tiempo ni que hay espacio para podernos mover y pues prácticamente todo tiene que ser lo más reducido lo más adecuado hacia la máquina de anestesia entonces este no no traigo aquí su bracket pero tiene un bracket que se ajusta a cualquiera a cualquier tubo ya sea de la cama o a cualquier a cualquier tripié incluso como lo tenemos en la foto en la máquina de anestesia o los tanques de oxígeno ¿no? prácticamente es un humidificador como el que todos conocemos en terapia pulmonar o en terapias intensivas la única diferencia es que si se dan cuenta es que este no tiene la cámara de reservorio ¿no? la cámara que va a concentrar el agua y ahorita vamos a ver cómo vamos a proporcionar ese calor y esa unidad el equipo cuenta con un agua estéril prácticamente ya viene con todo se vierte 75 mililitros de agua aproximadamente dentro del tubo inspiratorio yo se los manejo como aproximado porque ahorita vamos a ver lo que son los conceptos un poquito rápido de lo que es la humedad absoluta y la humedad relativa y cómo incluye las temperaturas externas y demás en los equipos y es aproximado ¿por qué? porque si nosotros nos pasamos o vertimos aproximadamente los 75 mililitros vamos a tener una condensación del agua dentro de nuestro circuito y pues obviamente eso no nos va a favorecer muchísimo ¿no? pero dentro de todo eso tenemos varios tips que podemos ir manejando el agua va a ser evaporada dentro del tubo por el cable calefactado y el exceso de humedad absorbida por la mincha ¿qué es lo que hace que nuestro humidificador funcione? pues prácticamente es el circuito ¿sí? es un circuito que consta de dos ramas obviamente es un filtro para la máquina de anestesia y vamos a ver que en la rama de la inspiración nosotros vamos a tener un sistema vamos a tener un sistema ¿sí? que se va a conectar directamente al equipo al alapo ¿sí? por medio de unos sensores que nos van a estar midiendo lo que es la temperatura si lo comparamos por ejemplo con un circuito de terapia respiratoria de un ventilador en de ventilación convencional normalmente los otros circuitos pues tienen un sensor de temperatura que es distal y proximal ¿sí? que el el distal se coloca directamente en el humidificador y el proximal lo vamos a manejar en el circuito y este pues prácticamente ya lo tiene incluido dentro lo sorprendente o lo lo padre de este circuito es que tiene aquí se le llama una mecha el fabricante lo maneja como una mecha pero prácticamente para que me entiendan es una malla de algodón es una malla que va a absorber el agua los 75 mililitros que yo les había dicho que íbamos a poner que se los vamos a poner directamente aquí en el tubo lo único que vamos a hacer va a ser menear un poquito el circuito para que esta malla se humedifique y por medio del sistema de los cables calefactores que van por dentro del sistema de la inspiración que nosotros vamos a conectar a nuestro sensor de temperatura nosotros es por eso que nosotros vamos a poder tener el control tanto de la humedad bueno el control de la humedificación y la humedad va a ser absoluta ok es un único circuito calentado de humedificador autónomo dentro del tubo se encuentra una fibra de celulosa y un cable de calefacción de baja energía por todo lo largo del circuito que es lo que ya les había dicho prácticamente no es algo más complicado el circuito es un circuito de ventilación convencional de anestesia cuenta también con su puerto para la medición de carmografía o sea prácticamente es un circuito normal a diferencia de que no es tan normal porque si es especial ya que es prácticamente lo que es la parte de la cámara de ventilación que no la tiene el 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 elificador pues la vamos a tener en el circuito ok una de las ventajas que nosotros tenemos que podemos o queremos seguir continuando con la terapia de humedad en el en el área de de recuperación sacamos a nuestro paciente esperamos que el paciente se relaje y ya después se puede hacer la extubación evidentemente como nosotros ya tuvimos a nuestro paciente durante durante la cirugía con el tema de que ya le proporcionamos calor y humedad pues evidentemente ya no vamos a tener el conflicto del broncoespasmo al momento de la extubación las características que tiene es que es una configuración rápida y sencilla es decir solamente cuenta de una perilla si alcanzan a ver por aquí la perilla nos va a llegar nos va a medir desde los 34 hasta los 45 grados ok y nosotros vamos a fijar más o menos entre un 40 y 41 si y esto yo les decía ¿por qué? porque incluye mucho que cuando nosotros tenemos una temperatura programada también hay que considerar la temperatura ambiental y estamos en un quirófano donde el quirófano normalmente está a bajas temperaturas en el cual pues evidentemente la resistencia hay calor pues tiene que romper como que esa barrera para que la temperatura sea la adecuada ¿no? ¿cuál va a ser nuestra medición para saber qué es la temperatura o cómo es que estamos llevando la temperatura adecuada? pues el termómetro que nosotros vamos a poner en nuestro paciente ¿sí? ya sea por nariz ya sea por piel ya sea rectal ya sea cualquier tipo este de 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 método que nosotros utilicemos para hacer la medición de la temperatura es lo que nos va a dar a nosotros para poder ir configurando hasta donde le vamos a ir dando para más o para menos temperatura ¿sí? lo ideal pues evidentemente es que sea lo más acercado a la temperatura corporal calor y humedad disponible en menos de 5 minutos el equipo nosotros lo podemos programar y mientras el paciente está o prepara al paciente en la camilla para empezar el proceso nosotros prendemos nuestro nuestro humidificador y en menos de 5 minutos ya vamos a tener la temperatura que nos esté marcando en nuestra pantalla caja de seguridad sin riesgo de sobrecalentamiento está diseñado precisamente como es un termostato como todos los humidificadores que se manejan a nivel y que tienen este contacto evidentemente con agua pues está totalmente diseñado y protegido para que no tengamos este tipo de problemas la mecha reabsorbente elimina condensado y elimina condensado que fluye libremente la mecha o la la telita de algodón lo que yo les decía que lleva por dentro nos va a evitar que se haga un condensado pero también depende mucho de la cantidad que nosotros le proporcionamos yo normalmente mi experiencia no utilizo los 75 mililitros yo normalmente para una cirugía aproximada de una hora utilizo aproximadamente unos 50 entre unos 40 a 50 mililitros precisamente para que no me haga la condensación y esto no quiere decir que el equipo o el circuito no esté funcionando más bien si son las condiciones que externamente nos están llevando a que evidentemente al cambio de temperatura pues evidentemente existe una condensación de líquidos la mecha evita charcos de agua en el tubo por lo que no se necesitan trampas de agua por las cantidades de agua que yo les decía que tenemos que ir manejando ¿no? me voy a responder sí dentro de las funciones que tenemos pues también tenemos nuestros rangos de seguridad ¿sí? para que no estemos totalmente al pendiente de nuestro equipo es un equipo totalmente sencillo y muy, muy, muy muy amable por así decirlo ¿no? es de los pocos equipos que podemos tener confianza de dejarlo ahí podemos hacer nuestras cosas y trabajar a gusto ¿no? alarma de seguridad contra riesgo de sobrecalentamiento de 48 grados tenemos un silenciador de alarma de seguridad durante dos minutos un indicador de que la humidificación ya está lista el cable adaptador para conexión de circuito ojo estos cables pues prácticamente como todos los humidificadores pues son cables únicos ¿no? cuentan con un pil y con un sistema de seguridad que nosotros al momento de conectarlo a nuestro circuito ¿sí? no se va a zafar a menos de que nosotros hagamos clic aquí y entonces sí ya lo sabemos ¿no? es muy común que en quirófano por algún movimiento de alguien o de algo o de algo que pasó o se movió se están desconectando las cosas y pues prácticamente esto no va a suceder con nuestro circuito y nuestro humidificador el regulador de temperatura que es en donde nosotros vamos a estar midiendo esta parte de cuarta temperatura es la que nosotros vamos a manejar y el detector de daño o desconexión del alambre calefactado es decir si el cable que este es el que prácticamente nos está proporcionando la temperatura se daña pues evidentemente nos va a decir que no va a llar entonces prácticamente si se dan cuenta es un equipo totalmente noble y muy intuitivo por así decirlo aunque se vea como sencillo esa es la idea de que nosotros estemos manejando un equipo sencillo y que no nos lleve mayor complicación a la hora del manejo ok entonces recapitulando un poquito no sé ustedes qué experiencia tengan o si ya habían encontrado yo la verdad es que desde que conocí este sistema para poder manejar la temperatura dentro de la cirugía a mí se me hizo algo excepcional sobre todo porque nosotros estamos ya implementando una humidificación ya estamos trabajando con pacientes a los cuales se les está brindando pues prácticamente una humedad y una temperatura y sobre todo que estamos manejando lo que es este el manejo de la termoregulación de una manera super eficaz y ya no necesitamos nosotros de agentes externos o de algunos sistemas que incluso nos lleguen hasta estar invadiendo o nos estén estorbando para nosotros poder hacer nuestra cirugía recuerden que bueno en lo personal yo creo que cada equipo tiene su función y tiene su su valor primordial pero ya cuando invaden tu espacio laboral o cuando ya están invadiendo tu parte en donde ya no te permiten manejar libremente pues yo creo que si ya se nos vuelve como un poco complicado ¿no? el equipo es totalmente está pues prácticamente no diseñado solamente se reformó la parte en la que pues sí ya tenemos algo en lo cual siempre utilizábamos dentro de la terapia o del o del del quirófano que es un circuito de anestesia y lo único que se hizo para adaptarle un cable para nosotros poder brindar una temperatura y una humedad a nuestro a nuestro paciente ¿no? Entonces si quieren vamos a retomar un poquito un poquito del tema con ustedes si tienen alguna duda para poder entonces empezar a desarrollar porque yo me imagino que se iban a tener que se iban a tener bastantes dudas sobre esto ¿no? Entonces vamos a abrir un poquito lo que es la parte de las preguntas para empezarnos a desarrollar sobre eso Hola hola a todos a ver alguna persona que tenga alguna duda para aprovechar nuestro especialista nuestro invitado entiendo que es un tema pues bastante como delicado y complicado también ¿no? o sea no es cualquier aparato tiene su ciencia me imagino el manejarlo no es muy digo lo que lo explicas y yo entiendo o sea sencillamente cómo manejarlo pero ya estando en la práctica me imagino que también ya es algo más especializado un poco dependiendo de un niño a un adulto ¿no? ¿qué diferencia habría entre uno y otro en cuestión del cuidado? No se escuchó ¿si se escuchó? ¿ya me escuchan? Les comentaba que yo creo que la parte principal es tratar de nosotros poder visualizarnos ¿no? cómo nosotros vamos a mejorar a nuestro paciente la calidad de nuestro paciente muchas veces los quirófanos son un área en la que todo el mundo anda corriendo y pensamos todos 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 los que damos a un quirófano un procedimiento pensamos siempre tenemos la idea de que es algo corto ¿no? que es algo simple a mí me ha tocado trabajar con algunos médicos anestesiólogos que oye mira podemos utilizar este equipo a ver no 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 es una cirugía muy corta nada nos va a llevar mucho tiempo y muchas de las complicaciones de las cuales nosotros estamos mucho más tiempo en un quirófano pues se deriva mucho del manejo de la termorregulación del paciente ¿no? es decir tenemos un problema en el cual si el paciente es diabético con el frío y con lo demás pues tenemos problemas de difícil sangrado que por ahí después nos vamos a hablar también de otro producto que nos va a ayudar bastante pero si tiene que ver mucho con eso ¿no? en los problemas de de presión arterial presiones o sea situaciones que de repente nos van complicando y que difícilmente nosotros lo asociamos a un manejo o un mal manejo de la termorregulación dentro del quirófano entonces yo creo que aquí la situación es que lo que lo prueben al menos nosotros con los médicos que hemos trabajado en los diferentes estados de la república son médicos que ya lo sueltan o sea que ya es así de hoy tengo una cirugía de 20-30 minutos y de verdad se vuelven cirugías de 20-30 minutos porque el manejo de la temperatura en el momento de la cirugía yo me acuerdo de un médico que decía estaba sorprendido me decía es que yo nunca había visto una presión arterial tan certera porque el manejo de la temperatura pues es un poquito difícil sobre todo cuando ya se empiezan a complicar las situaciones y entonces ahora sí tenemos que estar corriendo todos a traerte pues consiguete la manta consiguete algún medio para que podamos elevar la temperatura del paciente y pues yo creo que si nosotros detenemos o empezamos empezamos a trabajar bien desde un principio con lo que es esta parte de la humidificación y del gas que nosotros estamos sometiendo a nuestro paciente inspirado ya previamente calentado y con las condiciones adecuadas pues yo creo que no vamos a tener ningún conflicto ok perfecto alguien tiene alguna duda todavía nos quedan unos minutos para dar por cerrar la sesión del día de hoy ¿qué otro beneficio tiene vicio tiene pues el ANAPOD y el aparte de inventar muy certeramente pues es que mira prácticamente ANAPOD fue ya prácticamente ANAPOD fue rediseñado o sea no fue inventado prácticamente se adaptó a la área de quirófano puesto que esto es un sistema que se utiliza fuera de los quirófanos en terapia intensiva es sumamente importante que nosotros tengamos o sea imagínate la función principal de la nariz es calentar filtrar y humedecer el aire entonces cuando nosotros entramos a una cirugía pues evidentemente nos intuban nos ponen un tubo en el tracto respiratorio y evitamos la parte de la nariz entonces ya no estás respirando ya no estás filtrando ya no estás calentando ya no estás humedeciendo tu respiración ahora imagínate que tú estés en un en un en un momento en el que estás respirando un aire frío y seco durante un periodo mínimo de media hora o sea ya ni siquiera vamos a externarlo a una hora vamos a manejarlo a un periodo mínimo de una hora evidentemente las complicaciones que nosotros vamos a tener a nivel pulmonar pues lo primero que se nos va a presentar va a ser un bronco espasmo que es un bronco espasmo que los bronquios empiezan a cerrar y es entonces cuando el paciente empieza a tener problemas de respiración y digan y muchos de los médicos anestesiólogos dicen bueno pero es que lo tengo conectado a un ventilador y lo único que puedo hacer es pues aumentarle el volumen corriente este o aumentarle la presión y pues con eso rompemos el espasmo porque prácticamente le estás metiendo la ventilación a fuerza entonces nosotros estamos forzando una cirugía que de por sí ya es complicado el manejo de un medicamento que te está suprimiendo prácticamente todas tus funciones ahora imagínate echarle todavía un poquito más el que le vas a meter un aire frío al paciente y aquí el tema en donde nos centramos es en el manejo de la termorregulación durante la cirugía y posterior a la cirugía ok cuando tú es como te voy a poner un ejemplo y es como cuando pones a congelar el pollo entonces y llegas con hambre a tu casa y lo quieres congelar y lo quieres comer y no puedes porque no lo calificas no lo pusiste desde previo antes y va a llegar un momento en el que veíamos las estadísticas hace rato o sea ya después de cierto tiempo o de ciertos grados ya tenemos una complicación ya bastante pues la muerte es inminente o sea ya estamos hablando de que muchos de los casos y de los casos que tenemos de decesos dentro de la de los quirófanos no se debe ni siquiera un mal manejo de una cirugía sino se debe un mal manejo de una temperatura ¿sí? entonces el equipo que nosotros manejamos es un equipo bastante sencillo o sea es un equipo bastante práctico que si nosotros lo llevamos a la a la a la prueba y al al trabajo día con día a nosotros se nos va a hacer algo muy muy frecuente muy regular y que de verdad las funciones que nos va a ayudar a cumplir dentro de la cirugía van a ser es un cambio o sea de verdad yo me dirán es que exagera porque a lo mejor estoy parte de la marca ¿no? pero de verdad yo lo he visto en cirugía como te facilita ¿no? muchísimo porque de hecho todo el mundo en quirófano así el paciente sangra menos este el paciente pues evidentemente va a tener una una temperatura correcta el paciente no va a tener problemas de taquicardias o sea y de verdad y todo el mundo trabaja a gusto porque cuando tú le das esa certeza a tu personal o le das esa certeza al personal de que el paciente está estable durante una cirugía pues eso no se compara con nada ¿no? que en vez de estar corriendo con cosas de repente para tratar de calentar al paciente cuando ya es inminente que ya no puedes hacer muchas cosas perfecto entonces es como bueno yo que estoy una bin mortal en estos temas a lo que me explicas que el anopot en versión mini para mí sería como estos aparatos que tienen las personas que usan como amnada de sueño ¿no? que tienen también integrado un pequeño un pequeño para poder que no tengan problemas justamente con eso con la respiración bueno no se está para la garganta que si lleguen por este cambio de choque de temperatura en el transcurso de la noche en el que no duerme se levanta y pues ya trae todo ya trae todo ahí va a ser mentira y es que ¿sabes qué? muchos de los casos y volvemos no no es no es hablar mal del manejo de en el caso de los de los cirujanos o de los médicos que están dentro ¿no? normalmente te digo todo no entramos pensando que vamos a una cirugía fácil o sea tú ya tienes a tu paciente ya tienes tu historia y ya tuviste a tu paciente a menos de que sea una emergencia que te diga un paciente de emergencia y digas no sé ni quién es ni cómo que tiene ni nada y mételo y vemos que tiene adentro ¿no? pero normalmente el 80% de la cirugía son pacientes que tú ya tienes que ya están en una área no sé a lo mejor medicina interna o terapia intensiva que ya tienes un historial que ya le hiciste pruebas de estudio que ya tiene su radiografía que ya tiene su todo y que prácticamente ya vas al punto ¿no? de decir si voy a quitar un tumor voy a quitar un tumor si voy a quitar un quiste voy a quitar un quiste ya sé dónde voy y demás y normalmente decimos todos es una cirugía rápida es una cirugía de 15 20 minutos o sea me voy a tardar más en sedar al paciente que lo voy a estudiar ¿no? pero las complicaciones vienen precisamente con eso de verdad el tema del manejo de la temperatura dentro del área de quirófano es un tema que se ha perdido muchísimo y que no muchos le dan esa importancia ¿no? es un poquito complicado que tú digas con un médico con un anestesivo y le digas oiga pues póngale esto ¿no? para que vean no, no, no es que nosotros vamos rápido porque ahorita viene este y luego viene el que sigue ¿no? ahora una de las ventajas que nosotros tenemos es que los circuitos son desechables entonces nosotros vamos a evitar que los pacientes pues prácticamente tengan algún tipo de infecciones cruzadas entonces esto a lo mejor podría decir bueno es que me sale el costo ¿no? el costo que nosotros vamos a tener pues realmente no es un circuito caro o sea no es un equipo caro acérquense a preguntar a sus distribuidores locales de verdad no es un equipo caro en comparación de los beneficios que tenemos ¿no? si estamos hablando que estamos evitando en un 40% las transmisiones sanguíneas ¿tú tienes idea de cuánto cuesta una bolsa de sangre? muchísimo dinero ¿no? y que todas las consecuencias que conlleva el que tú no sabes qué tipo de sangre te van a poner si sí es segura si no es segura o sea todo eso que eso por qué va ¿no? evidentemente las horas o el tiempo que nosotros estamos dentro del quirófano pues a todos mientras más tiempo estás más dinero se genera porque para tú poder reparar o resurgir algún daño que te está ocasionando algo pues obviamente tienes que utilizar más insumos entonces no se le ha dado la importancia que debería al manejo de la terminación dentro de los quirófanos a lo mejor como tú dices ¿no? yo soy un disciple mortal y yo sé que entran y después ponen el tubo y salen y digo no sé quién ha pasado por una cirugía yo no pero mis pacientes por ejemplo yo cuando les voy a ver postoperatorios pues normalmente pues tienen la garganta super irritada tienes que darles una serie de medicamentos entonces a ese tipo de costo es al que yo me refiero salen de la cirugía y pues tienes que aplicar medicamentos eso ya te implica el uso de terapista respiratorio ya te implica el uso de un immunificador si estás en un sistema de gobierno o del INSS obviamente pues ya la libraste ¿no? pero si estás en un hospital privado pues todo eso te cuesta y te cuesta al paciente ¿no? entonces qué mejor decisión para nosotros poder tomar una determinación mucho antes de poder llegar a este tipo de situaciones en las cuales después no vamos a poder controlar las 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 complicaciones que se nos van a dar con nuestro paciente perfecto muchísimas gracias de parte de la sesión queríamos dar las gracias Gerardo por el tema desde que haremos llegar este pequeño reconocimiento ¿no? se ve no se está bien pero es de parte de su siempre y a partir de este tema que la verdad pues me imagino que como de lo que comentas es algo que lo quiero que no le damos una con la 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 que es entonces esperemos que finalmente todos los que están presentes se viene algo de este tema el la el bien dice el terapista de poca importancia solo porque son una cirugía de 30 minutos entonces tiene muchos beneficios y es como dice hay que prevenir aunque normalmente el instante no previene yo creo que todos aquí sí lejos de que les haya parecido importante el tema, yo creo que aquí lo importante es que todos hagamos difusión a lo mejor lo que nos falta mucho es que no conocen el producto no saben que existe y como no saben que existe por ejemplo en Estados Unidos es una terapia que es forzos es algo que debes de tener que si tú no tienes un manejo de la termorregulación sobre todo en los gases que estás metiendo que en este caso ya sean los gases anestésicos o el oxígeno si no tienes ese control pues prácticamente estás incumpliendo en una norma entonces aquí prácticamente lo que nos hace falta es difusión y pues agradecemos a todos los que están aquí para aprender de esto y que a su vez lleven el conocimiento a sus áreas si es que están en algún hospital o algo y con gusto de verdad con gusto si se acercan también a nosotros yo creo que podríamos programar bueno en el caso de Guadalajara podríamos programar incluso hasta algunas visitas para hacer algunas pruebas con el equipo si es en otra parte del estado pues ya vemos rifamos una visita a su hospital pero hay forma hay forma en la que nosotros podemos hacer llegar nuestro producto o el material que ustedes necesiten para que puedan pues trabajar algo sobre todo y pues yo creo que también es un cliché pero imagínense que alguien de los que están ahí son ustedes o alguien de su familia entonces y con todo el concepto que yo les estoy dando imagínate respirar que dicen bueno no sienten pero algunos dicen si siento o no siento pero aquí lo importante es el puzzle cuando uno despierta de una relajación o sea yo no a mí no me han intervenido pero si me han relajado híjole se siente horrible ¿no? porque si es como la pérdida de dónde estoy y quién soy y qué pasó y todavía échale que durante un tiempo estuviste respirando aire frío aire seco y ya tienes la molestia de la tos y del de pues paz y todo lo demás pero pues bueno ojalá y nos puedan ayudar también con ese tipo de discusión ¿no? para que podamos este pues llevar esto obviamente a mucho a muchos más pacientes sí o sea la verdad en mi caso a mí sí me han operado y sí el sentido de eso que tú dices digo ahora que que lo comentas y ya o sea el tema digo no manches o sea ahora entiendo todo o sea de seguro como me operaron en el o sea no me pusieron una cosa de esas y yo sí tuve problemas respiratorios por eso entonces llego a pensar que algo se me pudo haber pasado de esas pequeñas personas que no les tocó que les pusieran por ejemplo un ejemplo que la verdad es algo muy bueno y pues previenen entonces y la verdad gracias a todos a todos a darle discusión a esta información no exclusivamente a Ana hay mucha información que agradece a estas personas como nosotros nosotros que no estamos directamente en el área médica somos en Caldera en Almera somos médicos que pueden llevar a práctica a eso de poder recibir en algún momento una atención comástica gracias a ustedes por estar como al pendiente de estas de estas impacitaciones que la verdad no cuestan entonces muchas gracias a todos un mes más les comento para todos los los que vayan a estudiar la primera que se les va a dar un 20% en los circuitos no en el gran ojo porque no está en la misma manera pero por ejemplo yo te he pedido que sí hay personas dentro de de mil marcas que los pueden direccionar a veredores que les van a poder vender de manera más accesible el acto no entonces pueden encontrar nuestros informes en cualquiera de nuestras hospitales si no van a reducir el ENES de los hospitalitos a poco que está allá atrás también tenemos una frente de pediatría otra que están frente del centro médico o de el hospital que está ahí en el web y yo quiero vivir 100% en el circuito del ANO porque es para entonces aquí lo pueden encontrar y muchas gracias por estar con nosotros les comparto un link de una encuesta por favor sin cualquiera a ver de evaluarnos ahí de satisfacción y nos agradecer mucho entonces gracias a todos y nos vemos el próximo martes estén en el momento de mostrarles sus marcas ahí van a encontrar el tema y se pueden generar también en el próximo hoy ya nos vemos y hasta luego la próxima muchísimas gracias bye bye